Clásico San Carlino, Central Argentino, Argentina Central, muchos efectivos policiales. 50 trabajamos. 50. Es mucho, es poco, está dentro de lo que ustedes entienden que se evitaban inconvenientes. No, a ver, uno previo, lo tomamos con mucha seriedad, pero sabíamos lo que significa un clásico en Rosario, después de más de 50 años que no se fue un clásico. Y voy a decir lo mismo que digo en Santa Fe, que digo en Rosario, que muchas veces uno no tiene el acompañamiento de los clubes. Nosotros estamos convencidos que los clásicos hay que naturalizarlos. ¿Qué significa esto? Que para naturalizarlo tenés que jugar más clásicos. No tengas que esperar 50 años para volver a jugar otros clásicos. Totalmente. Entonces busquemos las herramientas, busquemos la forma para que, no sé si todos, que tengamos uno o dos clásicos por año. Y la verdad que sea el hecho común de jugar, que lo lindo que tiene el fútbol es que siempre te da revancha. Pero si vamos a jugar un clásico cada 50 años, obviamente que se cree una cierta expectativa de lo que va a pasar. Y nosotros como seguridad tenemos que tratar de tener el mejor de los marcos posibles para que sea una fiesta, para que el día de mañana se hable de lo que fue el evento deportivo. Viene Colombo. Exactamente. ¿Qué hacemos? Buenas preguntas. No, la verdad es que son desafíos muy lindos. Seguramente se va a tratar de una forma totalmente diferente de cómo se trabajó el clásico. Va a tener el estadio una capacidad determinada. Seguramente, porque ahí se trabaja. Bueno, tuvimos un problemita con una de las tribunas en Argentina en el último partido, que son detalles a corregir, que tienen que ver obviamente con la habilitación del estadio. Hay que realmente ver, trabajarlo, para que la gente que vaya, que te escoma. La perspectiva es lo que uno, como siempre lo ve en este caso, lo que es el fútbol. Que la gente pueda ir a un partido de fútbol a disfrutar del deporte. Que la pase mal por entrar por un cacheo policial, o que esté mal durante el partido, o que la salida sea traumática. ¿A qué fue toda una fiesta? No, no, por eso resaltamos. También desde la autocrítica, con detalles a corregir. Como decían, no nos puede pasar lo de la tribuna. O sea, son detalles totalmente evitables. El humo está prohibido. Nosotros abrimos un expediente, obviamente, y le notificamos, le recordamos a la unidad regional. Tiene que ver con la gimnasia, que no se trabaja. Lo mismo en el interior que en primera división. Y también hubo, muchas veces se cree, de lo gracioso, de lo agastado, por decirlo de una forma, hubo una bandera que terminó siendo, por la connotación deportiva, que se terminó a la noche estando en el otro club. La verdad que nosotros eso entendemos que hay que incitar a la violencia. Sí, que se escriba, se haga cualquier trapo, puntualmente. Vayamos a Santa Fe, está la manga de Colón que dice el 89, en Colón está el 4-0. Que tiene que ver con la connotación netamente deportiva y está bien, porque eso es el fútbol. Ahora bien, cuando uno va a la casa del contrincante directamente a escribir o a poner trapo, realmente son situaciones a corregir. No son graves, pero muchas veces así se empieza. Ahora, el club argentino pidió disculpas del caso, reparó las pintadas que hicieron la gente de Central, vimos un gesto de caballerosidad de ambas instituciones y también nosotros dijimos que si bien son cuatro estúpidos los que hicieron todo esto, es injusto que paguen toda una institución por cuatro pavos que tuvieron una actitud que no corresponde. Sí, no, seguro, pero a ver, esos cuatro estúpidos, cuatro pavos, como lo estaba diciendo, nosotros lo queremos identificar, queremos saber cuál son y en caso que exista, aplicar una sanción. Lo vamos a analizar tranquilos, con tiempo, sin desesperarnos, que lo que hicimos nosotros en la provincia de Santa Fe, con muchísimos de los clubes, es la delegación del derecho de admisión. Es muy difícil, convenció que es una de las mejores herramientas que hemos creado en los últimos tiempos. Es decir, ustedes como provincia le dicen al club, te doy la potestad para que seas vos el que determine si esta persona puede ingresar o no. No, 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 es al inverso. Al inverso, perdón. El derecho de admisión es una facultad de las instituciones, de los clubes, por ende, de sus autoridades. Lo que hacemos, firmamos convenio con la provincia, entonces nosotros como Estado decimos, porque también es muy difícil, San Carlos cuando tenés 15.000 habitantes, si no me equivoco, aproximadamente. Sí, un poquito menos. Si vos tenés una persona que cometió una incidencia en un partido de fútbol, es muy difícil que el dirigente le diga, ya el fin de semana que viene no te voy a dejar ir por lo que hiciste el fin de semana en la cancha, porque a esa persona la va a cruzar 10 veces seguramente en el día. Totalmente. Entonces, firmando esa delegación, es el Estado quien le está diciendo, che, mirá, te portaste mal, por esto y por esto y por esto no vas a entrar en una cancha de fútbol. Pero no es que no entra ni argentino ni ASA entrar. No va a entrar en la República Argentina. Y lo peor que le puede pasar a un hincha de fútbol es no dejarlo entrar en la cancha. Entonces, te preguntan por Colón, cuando vaya a venir argentino, ¿qué cantidad de efectivos policiales va a haber? Eso se va a determinar seguramente. Nosotros hacemos una reunión operativa, una reunión de cancha que se llama, donde se analiza el operativo. Muchas veces la policía propone y terminamos definiendo en forma conjunta cuál es el mejor de los operativos. Nosotros la verdad que en este caso quisiéramos hacer, estuvimos hablando, no tenemos fecha todavía del partido, pero sí trabajar fuertemente en los ingresos de las dos ciudades, porque cuando vos trabajás en un operativo, no pensamos únicamente en la cancha y en las tres etapas de un operativo, que es el ingreso, la estadía y la salida del partido. Si no, también pensemos en la ciudad, va a venir gente de afuera y vos por un evento nos tenés que desproteger la ciudad. Claro. Entonces, nosotros estamos pensando en hacer un fuerte operativo en el ingreso. Tenemos la suerte que en San Carlos podemos controlar la SAI, después la ruta de Matilde, prácticamente está descubriendo los ingresos de la ciudad, los dos ingresos que tiene la ciudad, ¿no? Que puede venir gente de afuera. Pero el operativo lo vamos a definir en la reunión operativa, donde también hacemos participar los dirigentes de los clubes, municipalidad y obviamente policías y nosotros. Bien.